Estamos en Alcoba de los Montes, donde celebran su Semana Cultural. Y dentro de las actividades que tienen programadas, nos muestran esta exhibición de los retenes del Parque Nacional de Cabañeros. Esperamos que os guste mucho como a nosotros. ¿Qué labores desarrollan los retenes en el Parque Nacional de Cabañeros? Pues en primavera hacemos prevención y en octubre también hacemos prevención. Y normalmente luego estamos en el parque, en la base. Este verano ha llovido muy poco. ¿Tenéis algún plan de emergencia preparado, por si acaso? De emergencia le tenemos siempre, todos los años. Pero está muy tranquilo. El verano este año no está saliendo nada. ¿Qué tal? Le están llamando, yo creo. ¿Por qué has decidido venir a esta exhibición? Pues estamos aquí de vacaciones y hemos venido con los chavales a que lo viesen. Están de Madrid. ¿Sabéis venir por aquí, desde el pueblo o...? Mi pareja es del pueblo. Desde al lado, vamos, es de Fuente de Alejo. ¡Eh! ¿Las palabras? Con alguien así. ¿Qué fácil todavía? ¿Lo vais a poner? Francisco, nos has dejado alucinados con tu aterrizaje. ¿Cuál es tu labor cuando hay un incendio? Pues en principio es la de trasladar al retén desde la base hasta el incendio y después colaborar con lanzamientos de agua. ¿Cómo se aterriza más fácilmente? Porque me imagino que dependerá del aire, ¿verdad? Pues el helicóptero siempre, por derecho, tiene que aterrizar de frente al viento, siempre con el viento en cara. Si hace poco viento, pues se puede determinar otras situaciones, como por ejemplo el sol, que no lo tengamos en cara, o otros obstáculos. Pero normalmente siempre con el viento en cara. ¿Has participado en alguna labor de extinción de incendios aquí en Cabañeros? Sí, pues hace tres años creo que hubo un incendio bastante grande y estuvimos ahí colaborando en la extinción. ¿Fue complicado aterrizar para poder dejar al equipo? Pues en este caso llevamos un helicóptero parecido al que tenemos aquí, un VEL-212, pero era con patín alto. Entonces tuvimos suerte y pudimos dejar al retén justo en la zona más complicada del incendio y entonces atacarlo directamente. Fue una buena ocasión. ¿Esta es la primera vez que participas en esta exhibición o lo llevas haciendo más años? Pues desde que está el helicóptero aquí en Alcova, todos los años participo. ¿Qué te parece que la gente vea vuestro trabajo? Me parece esencial que la gente vea lo que hacemos y el trabajo que desarrollamos, porque es para un bien común. Entonces es importante que lo conozcan. Chicos, ¿qué os está pareciendo la exhibición? Bien. ¿Qué es lo que os ha gustado más? El helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. ¿Ha sido lo que más os ha gustado? Sí. ¿Y ahora qué vamos a ver? La exhibición. ¿Es la primera vez que la ves? No. No. Pues contarme qué pasa, que yo no he venido nunca. Que cogí un agua y nos la echan. O nos la echan a todos, nos mojan. Entonces, ¿y no os ha visto el chubasquero? No. ¿Y por qué nos ha visto? No, Carlos. Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿El helicóptero o cuando se han bajado? El helicóptero. ¿Hace cuánto tiempo se está celebrando esta exhibición? Este es el cuarto año que celebramos la exhibición de la BIFOR, de la Brigada y del retén de Cabañeros. ¿Tiene mucho éxito asistencia? Porque por aquí vemos mucha gente. Sí, es lo que más asistencia tiene en toda la Semana Cultural. ¿Y qué nos podrías contar un poquito? ¿En qué consiste la exhibición? Bueno, el motivo por el cual se pidió que se realizase esta exhibición es para que el pueblo sienta como cercano los medios que tenemos de extinción de incendios, para que los conozcan y sepan la labor que desarrollan y tengan conciencia de lo que supone un incendio. Juan Carlos, ¿cuál es vuestra labor dentro del Parque Nacional de Cabañeros? El destacamento de Cabañeros está dedicado principalmente al Parque Nacional, la ubicación de la unidad aquí es debido al Parque Nacional, y trabajamos principalmente dentro del Parque Nacional. Prevención de incendios, actos de furtivismo y todo lo que se compete a la protección de la naturaleza y sobre todo al Parque Nacional de Cabañeros. ¿Cuál es vuestra función hoy en esta exhibición? Pues bien, una exhibición de medios de extinción de incendios, y dentro de la extinción de incendios pues también colaboramos nosotros, acordonando zonas, investigando las posibles causas del incendio, evacuando si fuera necesario, y no en sí en la extinción de llamas y demás, pero sí en todo lo que compete alrededor de investigación de la causa y demás. ¿Normalmente por qué se producen los incendios, ya que vosotros realizáis la investigación? Habitualmente los incendios casi todos suelen ser provocados, hay algunos que suelen ser más por casas, digamos, naturales, pero la mayoría suelen ser provocados. Gracias. 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 Gracias.